muy buenas a todos ya estamos de vuelta bienvenidos a lord guzman gaming y roll estamos de vuelta de las mini vacaciones en la playa que he tenido estos últimos días y vuelvo pues con las mismas ganas de volver a grabar gameplay en este caso volvemos con borderland free sequel si no recuerdo mal era el último que estábamos grabando así que es con el que vamos a continuar volviendo a jugar un poquito más y bueno qué vamos a hacer pues vamos a intentar avanzar un poco más en el modo history de este juego y vamos a intentar meternos un poquito más en faena pues si vamos tengo el día de hoy mañana y pasado para seguir grabando para tener para que tengáis ahí para el fin de semana de cara al fin de semana todo lo que voy a grabar en estos días es para vuestro fin de semana porque yo me marcho pues nuevamente este fin de semana me vuelvo a marchar y además que creo recordar usar la plataforma de salto que no sé dónde estará otra forma de salto pues está a tomar periculo de lejos no ya ha entrado en el vacío tranquilo tío no es la primera vez por cierto esta luna no sé ni cómo se mantiene en pie de verdad habéis visto que está la lava por aquí por allá está por cierto ese es el planeta supongo principal si lo miramos ese debe de ser el planeta principal de esta luna y aquel debe de ser el sol esto es una estación que es de donde salimos vivos y no hay mucho más que ver por aquí pero si esto no tiene atmósfera veis los meteoritos que están pasando por aquí muchos estrellarían contra la superficie de esta de este satélite y en cualquier momento podríamos tener un disgusto pero bueno es un juego tampoco vamos a hablar de astronomía aquí vamos a hacer un simposio de le 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 no 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí cada dos por tres Tenemos a los bichitos estos Atacándonos Y creerme si os digo Que agradable es agradable No es encontrarse con ellos En mitad de De la nada ¡No! 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 ¡Que me tiras! ¡Extremis! ¡Extremis! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 morado-naranja y 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 creo que está en esa nave al que andamos buscando creo que está ahí y 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 se nota el nivel ya en la subida el nivel 5 la última vez que venimos aquí sufrimos bastante más para pasando esta parte y tampoco era el plan que te muriera antes de que mi escudo saltase hacia adelante y y necesito mi escudo y 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 vale vamos y 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 no puedo llegar hasta allí y y y no puedo respirar desactivé la plataforma de salto perdóname plataforma de salto no era mi intención mierda mejor ir a esa estación geotérmica a ver cuáles son los daños voy de camino voy de camino no dejéis que ese gorila chuleta de imperion de un paso más me temo que tus hombres ya no pueden dar más de sí amigo mío que no funciona el fusible está reventado tengo una idea podrías hacer de fusible perdón perdón si completas el circuito entre esos dos cables con corriente reactivarás la plataforma de salto situate entre los dos trozos chispeantes eso suena poco seguro eso suena poco seguro si eso hace mucho daño vale ahora voy a matar a ese tío para que puedas llegar a concordia porque sigue vivo ese mierdas de imperion mayor no lo dolerá no 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 cuidado cuidado que hay mucha gente hostia esto si que no me lo esperaba yo ha reventado algo muy cerca de mí y me ha dejado frito vale no creo que el colega esté muy lejos lo sabes tú ahora ahí está mata ese zopenco y podré llevarte más cerca de concordia para encontrar esa señal de inhibición ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Nada puede causar mi escudo! Joder, ¿ve visto el escudo que tiene? Que pedazo de escudo Dios bendito No me vendría mal Primero, un arma que sea más rápida No, no, si tiempo de gandulear no hay ¡Mierda, estantero! Mata a ese zopenco y podré llevarte más cerca de Concordia para encontrar esa señal de inhibición Ese busca cámaras morirá hoy O no me llamo bucefalo Deadlift ¡Mierda, estantero! No tenéis nada mejor No tenéis nada mejor ¡Gracias! 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 ¡Ni le he tocado todavía! ¿Sabes? ¡Gracias! 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 ¡No, tío! ¡No! Necesito un arma más fuerte, tío. Y es que el problema es que todo lo que tengo son pistolitas. Todo, absolutamente todo lo que tengo son pistolitas. No tengo una que diga tú. Pues mira, esta es distinta. A ver, ¿qué más daño hace de por aquí? Esta. Esta parece que es la que más daño hace. Esta y esta. Esta. Si por lo menos subiera de nivel. Estaría muy bien subir de nivel, ¿verdad? Ahí está. Mata a ese zopenco y podré llevarte más cerca de Concordia para encontrar esa señal de inhibición. Me muero de ganas por lanzar tu cadáver a una plataforma de salto y ver cómo vuela por los aires como una palomita. ¡Mierda, tío! No sé cómo lo voy a hacer. No sé cómo lo voy a hacer. No sé cómo lo voy a hacer en estos momentos, ¿eh? No sé cómo lo voy a hacer. Pero tengo muy mala... Tengo muy mala impresión. Mata a ese zopenco y podré llevarte más cerca de Concordia para encontrar esa señal de inhibición. Me muero de ganas por lanzar tu cadáver a una plataforma de salto y ver cómo vuela por los aires como una palomita. ¡No, no, no, no! ¿Dónde está? ¡Mierda, tío! ¡Otra vez, tío! ¿Dónde coño está Deadly? ¡Mierda! ¿Dónde coño estábate, tío? ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda! No le he tocado casi nada, tío. No le he tocado casi nada. 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 Me cago en la puta de oro, de verdad. No sé cómo me voy a derrotar a este tío. Es que no le he tocado casi nada. O sea, no le he tocado casi nada. 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 No tengo ni idea de cómo voy a derrotar a este colega. Ahí está. Mata a ese Zopenko y podré llevarte más cerca de Concordia para encontrar esa señal de inhibición. ¿A quién coño le has disparado, nena? No le he tocado... Estoy a punto de subir de niveles, de luego. Ya estamos muertos Ya estamos muertos Ya estamos muertos Otra vez Ya estamos muertos Otra vez Otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos muertos, ya estamos muertos, ya estamos muertos, otra vez, otra vez Voy a morir... 200.000 veces más Aproximadamente, ves arriba, ves abajo El acto de servicio es traición, se castiga con la muerte ¡Ahí está! Mata a ese Zopenko y podré llevarte más cerca de Concordia para encontrar esa señal de inhibición ¡Ese busca cámaras morirá hoy! ¡O no me llamo bucéfalo! ¡Nedlift McElroy! ¡Y fuerza, chuta, entiende! ¡Gracias! ¡Echo! ¡Ah! ¡ ambassadors! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya era hora que subiéramos de nivel! El guerrero sobrevive por su habilidad Aumenta el daño de tus armas. Aumenta el daño de tu cuerpo a cuerpo. Aumenta un breve periodo de disparar a un enemigo. ¡Suscríbete al canal! Pues tu forma de hablar es de tener un coeficiente intelectual más bien bajito chaval. ¡Ge-Hull! ¡No te Bible hace mas no! ¡Suscríbete al canal! ¡No te Bible hace mas no! ¡Suscríbete al canal! ¡Esforzante el îmblín de tu mano! ¡Suscríbete! 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 ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Joder, muévete! ¡Mierda! ¡Muévete! Me quedo sin bala Es que no le quito ni la barrera azul Contrima la vida No te discuto Que debe de haber alguna manera Buena para eliminar a este tío No te lo discuto La habrá La habrá Casi seguro que la hay Pero vamos Seguro Pero que yo no la encuentro Eso ya te lo digo yo a ti Pero así me llevé yo aquí jugando Hasta el 2228 Así me llevé yo aquí jugando Hasta el 2228 No tengo cojones De derrotar a este tío ¿Cuál? No tengo huevo No tengo cojones de derrotar a este tío Me puedo llevar yo aquí Pues ya te digo Hasta la noche vieja del 2220 Ya estoy muerto otra vez Es que Es que Acercarme a E Es acercarme a E Y morir Y yo con una pistolita de mierda Que hace tres disparos No tengo Es que no tengo opción Acercarme a E Acercarme a E ¡Suscríbete! 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 Es que ni saltando así, tío. ¿Cómo os libraréis de mí tan fácilmente? ¡Inventalo! ¡Inventa! Todo el que me enluyera. ¡Inventa! ¡Necesitamos la batería! No me queda, comisión. ¡Flexal? ¡No! ¡Sí, espérate! ¡Sí, espérate! ¡No! 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 ¡Ay, señor! Me voy a comprar otro arma, tío Lo que tú digas ¡Maldita sea! ¡Sin munición! ¡Maldita sea! ¡Sin munición! Si tu intención es matar Acude a municiones, Marcus Esto te protegerá bien en tus viajes No lo disfrutes demasiado ¡Escudo cagado! ¡Escudo cagado! ¡Escudo cagado! ¡Escudo cagado! A este capítulo le voy a dar dislike hasta yo ¡Hasta yo le voy a dar dislike! ¡Deprisa! ¡En marcha! ¡Vuelve a la carga, soldado! Escúchame, aquí solamente vendéis Si no es algo que te interese ¡Avísame! ¿Solo vendéis esto? ¿No vendéis... ...armas? ¿Nada? ¿Una armita? ¿O algo? ¿Nada? No vendéis armas Esto es medicina No O no sé No sé cómo pretendéis No sé cómo pretendéis Que me cargue yo a... Aquí al amigo... ...del life Este, de los cojones No sé cómo pretendéis Que me lo cargue Si no me vendéis Un pepino Necesito Un pepino Un pepino de arma No una mierda pistola Un pepino de arma Una ametralladora Un fusil de asalto Un... Un... Algo Que estoy en nivel 6 Y solo me habéis dado pistolitas Desde... Desde que empezamos a jugar Esta puta mierda, tío En fin Paso olímpicamente de ustedes Lo dicho Capítulo de mierda Estáis autorizados A cagarse La madre que me parió Este capítulo ha sido Una puta basura Pero no... No voy a seguir de momento Porque... Estoy un poquito Ahora mismo Bastante mosqueado Además llevamos casi una hora Y es que ha sido una mierda O sea, es que ha sido una mierda Es que lo que tengo son Pistolitas de mierda Pistolitas de mierda Que le hacen A mí una mijita de cosquillita Al colega Mientras él me lanza Dos volondrios de electricidad Que uno me quita el escudo Y el otro me quita la vida entera Y como pise Una de las plataformas Que tenga electrificada Ya estoy muerta Y aparte de eso Métele Que me mete Cinco, seis o siete Virros ahí Disparándome por aquí Por allá Venga Venga Fiesta Vamos Como diría Pocholo Vamos Una de dos O yo tengo que llegar ahí En nivel Dios O el armamento Que yo llevo Es una puta basura Que yo creo que es Lo segundo Y lo primero también Y lo primero un poquito también La verdad Las cosas como son Pero como este es el primer Borderland Que no te dice El nivel que tienes que tener Para ir a los sitios Sino que te dice Tú ves Tú ves yendo Que ya Yo ya te aviso Si te mato o no te mato ¿Vale? Tú ves yendo No te coges la misión Cuando tú seleccionas la misión Te dice Esta misión es para el nivel De 14 y 15 O esta misión es para el nivel No sé qué No sé cuándo No, no Tú ve tirando para allá Ve tirando Que ya cuando llegue allí Y te matemos 18 veces Te darás cuenta De que a lo mejor No tienes el nivel Para enfrentarte al colega ¿Sabes? Pero ya cuando tú Ya hayas muerto Unas 18 o 20 veces Entonces Te darás cuenta De que no tienes nivel En fin Desastroso Desastroso Ha sido un capítulo Desastroso Ha sido un capítulo Mierder total y absoluto Una auténtica basura De capítulo Yo lo reconozco Cuando tengo que reconocer Las cosas Pues las reconozco Y este capítulo Ha sido una puta mierda Pero bueno Espero que No sé Que en el siguiente Podamos remontar un poco Seguiremos dándonos De hecho caso contra él Lo volveremos a intentar No nos queda otra Bueno sí Nos queda desinstalar el juego Pero coño Ya que hemos llegado hasta aquí Vamos a intentar Vamos a intentarlo ¿No? Vamos a intentarlo Lo intentaremos otra vez El próximo día Y ya está Es lo que hay Muchas gracias a todos Por estar ahí Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!